Con el objetivo de responder a los requerimientos de las necesidades de la comunidad, la Administración Municipal decidió realizar la modificación en la jornada laboral de las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal. Tenemos que mirar la ciudad cómo reacciona, la economía cómo reacciona, cómo reaccionan las instituciones, tomamos esa decisión como Gabinete Municipal a efectos de enviar un mensaje a la comunidad, de decirles que también las reclamaciones que ellos nos hacían, las solicitudes que nos hicieron, van más allá de pensar nosotros en una jornada extenuante que se tenía. De la misma manera, la alcaldesa encargada destaca que con este nuevo horario se tendrá una mayor productividad por parte de los funcionarios que laboran en la Alcaldía Municipal. Al regresar nuevamente al horario anterior, podamos generar una mayor productividad tanto en las instituciones como también prestar un mejor servicio a las comunidades de Barranca Bermeja. De 7 a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, será la atención al público, mientras que el día viernes la jornada es de 7 a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde.